Hola, te doy la bienvenida en nombre del equipo del Centro de Innovación Docente y Educación Digital. Durante este curso académico seré tu asesor técnico docente y trataré de ayudarte en todo aquello que necesites durante el desarrollo de tus estudios en modalidad semipresencial o virtual. Podrás trasladarme todas las dudas que te surjan en lo relativo al uso del aula virtual desde el acceso a los contenidos hasta la utilización de las herramientas y espacios de comunicación que te ofrece la plataforma. A través de este espacio, Help contacta con tu equipo de asesoría técnico docente del foro o del correo, de la asignatura que podrás contactar conmigo para cualquier cuestión relacionada con aula virtual. También podrás consultarme en la cuenta de correo electrónico ciet.urjc.es. Además, en el aula virtual dispone de otros dos espacios, Help como medio de comunicación e información. Help, contacta con las personas responsables de la titulación donde puedes ponerte en contacto con el coordinador o director de la titulación para trasladarle cualquier cuestión académica. Help, contacta con tus compañeros donde puedes contactar con tus compañeros de curso y compartir tus inquietudes sobre la titulación. Todo el equipo del Centro de Innovación Docente y Educación Digital trabajará para ayudarte en aquello que necesites. Cuenta con nosotros.